La formación de la subtormenta tropical Oscar en el Océano Atlántico no representa por el momento algún peligro para la península de Yucatán. Adrián Martínez Ortega, coordinador de Protección Civil de Quintana Roo, informó que la que la noche de ayer viernes evolucionó en el Atlántico un sistema de baja presión a tormenta subtropical que, por su posible trayectoria y distancia, no representa riesgo para las costas de Quintana Roo. Según explicó el funcionario, Oscar se localizó a las 8 horas aproximadamente a 1743 kilómetros al este sureste de las Islas Bermuda, y a 1863 kilómetros al este noreste de las Islas del Norte del Arco de las Antillas Menores. Martínez Ortega añadió que el sistema presenta movimiento al oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora, con vientos máximos cerca del centro de 85 kilómetros por hora, con rachas de vientos de tormenta tropical que se extienden a los 185 kilómetros del centro a la periferia del sistema. Por la lejanía y trayectoria que los expertos pronostican, la subtormenta tropical no representa ningún riesgo para las costas nacionales, pero se le da seguimiento. Con información de Notimex.